Música Bueno, las barreras muertas son prácticas agrícolas que se hacen en los diferentes campos o áreas productivas. Las barreras muertas tienen una gran importancia dentro de lo que es la agricultura sostenible. Recordemos que una agricultura sostenible no solamente se destaca únicamente por la producción, sino que las diferentes prácticas que se deben de realizar. En este sentido, cuando hablamos de barreras muertas, hablamos de aquellas prácticas que se realizan con el objetivo de retener lo que son la humedad del suelo, retener suelos que se provocan a través de las escorrentías, las lluvias, las fuertes lluvias. Recordemos que estamos en un país altamente vulnerable, de ahí hay bastantes eventos naturales como son los huracanes. También tenemos lo que son los vientos, los fuertes vientos, arrastran todas las materiales, las partículas del suelo. Y fundamentalmente, cuando hablamos de los suelos, porque es lo que nosotros necesitamos proteger con las barreras muertas, hablamos de un organismo vivo, el suelo. Ahí le llamamos un organismo vivo porque ahí hay microorganismos, hay también macroorganismos. También tenemos todo lo que son la materia prima, lo que es lo fundamental, lo que son las nutriciones. Y fundamentalmente, que es un área donde se realizan diferentes actividades. Quizás muchas familias pueden preguntar por qué debemos hacer estas barreras muertas o dónde debemos aplicarlas. Más bien, debemos decir, estas barreras debemos aplicarlas constantemente para todo tipo de cultivo. Con las barreras muertas también podemos utilizar lo que son las formas asociadas. Aquí podemos incluir las barreras vivas, que son las mismas características, pero lo que diferencia únicamente entre las barreras vivas y las barreras muertas es que las vivas son con material vegetativo, con plantas, por ejemplo, el vetiver, madero negro. Ahí tenemos también lo que son los bambús y algunas plantas que son de forma comestible. En cambio, las barreras muertas podemos trabajarlas con piedra. Hemos visto muchos bordillos construidos en áreas productivas, en las zonas de recarga hídrica. Por ejemplo, en esta ocasión estamos en un área de recarga hídrica, donde hay bastante efecto por la escorrentía. Entonces, cuando nosotros retenemos estos espacios, donde hay bastante recarga hídrica, también retenemos lo que es la materia prima, lo que es lo fundamental para los cultivos. Entonces, es importante hacer una serie de actividades dentro de lo que son la aplicación de todas estas prácticas, porque para esto es necesario también conocer lo que son otros tipos de actividades que van ligadas a esta tecnología. Por ejemplo, lo que son las pendientes, los suelos. Los suelos, tenemos suelos altamente productivos en Nicaragua, tienen muchas bondades productivas, pero es importante conocerla pendiente para construir este tipo de barreras. Es importante también trabajarlas con barreras vivas, con curvas a nivel. Las curvas a nivel nos van a permitir crear más la característica o el diseño de estas barreras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!